Amor Amor Sin Dios Juan pasajero es Mas el dulce amor De mi Cristo Es algo que jamás morirá Morirá No morirá Es algo que jamás morirá El perfecto amor De mi Cristo Es algo que jamás morirá Morirá No morirá No morirá Es algo que jamás morirá El perfecto amor De mi Cristo Es algo que jamás morirá Es algo que jamás morirá Amor Sin Dios Juan pasajero es Mas el dulce amor De mi Cristo Es algo que jamás Es algo que jamás Morirá ¿No morirá? Es algo que jamás Morirá El perfecto amor De mi Cristo Es algo que jamás Morirá El perfecto amor de mi Cristo es algo que jamás morirá